Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un nicho de mercado impresionante, grande que sea en tendencia, y sé que les voy a decir que son los millennials y la generación Z. Así que si quieren saber de qué trata y cómo conquistarlos, les invito a que lo escuchen y lo vean hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 266. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos lunes, empezando la semana con mucha energía, con muchos ánimos, muchos retos. Lunes 30 de septiembre del 2019, se acaba el mes de septiembre, pero arranca el mes de octubre, nos quedan solo tres meses. Entonces, octubre, noviembre, diciembre se acaba el año, así que espero que vayan completando esas actividades o esos, sobre todo, no serían actividades, sino los objetivos planteados al inicio del año, ¿no es cierto? Esos objetivos anuales muy interesantes porque el objetivo sería que ya por noviembre, por diciembre vayamos pensando cómo, si vamos o no a cumplir todos ellos y bueno, qué podríamos hacer para conseguirlo y pensar realmente qué pasó, que por qué no lo pudimos conseguir. En todo caso, ponerle muchas ganas, mucha energía a este inicio de semana y pues bueno, vamos a dedicar a todas aquellas personas que tienen hijos que son millennials o generación Z. ¿A qué me refiero? Pues a las personas que están, sobre todo en generación Z, bajo los 24 años de edad. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de esto, de estas dos grandes generaciones y estos dos nichos sumamente interesantes y atractivos para poder llegar con nuestros servicios, nuestros productos, donde ellos, cómo deberíamos hacerlo, vamos a ver qué características. De hecho, vamos a ver quiénes son, desde qué edad a qué edad están. Así que te invito a que lo hagas hasta el final. Pero ya sabes siempre, invitarte a que visites la academia de kataman.com, el Netflix de los emprendedores. Ya sabes, en esta academia tenemos cursos online para emprendedores, ya más de 18 cursos, donde los puedes revisar, puedes entrar con una suscripción mensual de 10 dólares y acceder a todos ellos. Te sales cuando quieras, los escuchas, los puedes tomar cuando tú gustes, en tu horario, sumamente flexibles. Así que echarle un vistazo. Realmente vale, vale muchísimo la pena cursos para emprender, cursos de motivación, cursos de marketing digital, de ventas como tal, te va a ayudar un montón. Así que echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a entrar con el tema que habíamos hablado, que es esto de los millennials y la generación Z. Pues bueno, los millennials en realidad son aquellas personas que están menos de los 37 años. Y recordar aquí unos temas, bueno, estos facturan aproximadamente más de 200 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, para los millennials. Para la generación Z, es la edad comprendida bajo los 24 años de edad y están facturando aproximadamente 143 mil millones de dólares y esto solo en los Estados Unidos. Es decir, es una nueva generación que ya está entrando de manera activa en la parte productiva y que es un nicho realmente muy interesante que debemos tomar en cuenta porque está en crecimiento. Así que, obviamente, como ya hemos hablado en el podcast, es importante identificar cuál es ese avatar, cuál es ese buyer persona, ¿no es cierto?, y si nos queremos enfocar o queremos abrir, si tus productos pueden encajar a este nicho de mercado, entonces, ¿cómo no investigarlo sabiendo que es un gran nicho? Y esto asegurará que de pronto tengas ventas a más largo plazo porque es gente que recién está empezando su actividad productiva. En todo caso, este despertar de estas dos grandes generaciones, pues, tiene que ver bastante con estas tendencias, ¿no es cierto?, las características que tienen de las tendencias culturales en algunos ámbitos, ¿no es cierto?, como la música, todo lo que tenga que ver el deporte, ¿no es cierto?, juegos, los videojuegos, también es algo que les encanta, sobre todo creo que a la generación Z, y pues, cultura, obviamente, música, así que si tú tienes productos dentro de estos nichos, pues, va a ser muchísimo más fácil. Eso no quiere decir que para el resto de sectores no lo sea. Lo que sí es que son claramente estas generaciones están más en estas tendencias, en estas áreas como tal. Y veamos ahora sí algo de características de estas dos generaciones. Pues, bueno, tienen una vida más gitana, ¿sí? No son como las anteriores generaciones, pues, bueno, que se radican. Esa generación, propio de la interconectividad del internet, tienen, pueden viajar más seguido, o sea, de hecho, incluso la semana anterior, se recuerda, entrevistamos a Peter Briones, que es un nómada digital, y así como él, hay un montón, es decir, gente que quiere viajar, quiere conocer el mundo, ya no está tan atada al tema de este matrimonio, ni sentar de pronto cabeza, como se llamaba, estar en un solo sitio, sino que son personas que pueden viajar y a través de la tecnología pueden incluso seguir trabajando sin necesidad de depender de algún, de un lugar físico como tal. Tienen justamente por esa interconectividad, incluso amistades de otras culturas, esa flexibilidad también del idioma, de aprender idiomas, hace que la gente se conecte con otras culturas. Lo cual es súper bueno, ¿no? Porque genera una mezcla de culturas. Estas personas tienen mucho más amplia su visión de la vida como tal, justamente al momento de conocer otras culturas, sumamente interesantes. Otra de las características, aparte de la vida gitana, sería la atracción subliminal. Y bueno, ya me dirán que la atracción subliminal es algo que, como mensaje interno, siempre el marketing ha manejado todo el tiempo. Pues sí, sí que sí. Pero en este caso, estamos en otros contextos, ¿no? Aquí aparece muchísimo la apariencia de los influencers como tal, los ya habíamos hablado, los micro influencers, los mini influencers, los super extra influencers, ¿no es cierto? Que tienen esa capacidad de ser autoridades en ese ámbito, en los cuales ellos se dan a conocer. Y claro, la gente, estas generaciones comienzan a conectar con estos influencers y lo que ellos dicen, pues, es ley, ¿no es cierto? Por eso tomar en cuenta que el marketing de influencers vale mucho, mucho la pena para conectar con esta gente, ¿no es cierto? Porque, ¿qué buscan de esta gente? Que son, les entregan contenido de valor, gratuito, genuino, ¿no es cierto? Que son transparentes, que son fieles. Esas son las características que ellos buscan dentro de, para identificarse con alguien, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Son activistas, otra de las características, generación de activistas, buscan no solo que las empresas, y recién nomás pasó, a nivel mundial había una ola de jóvenes activistas por, por ejemplo, el medio ambiente. Y es que ahora los jóvenes también están pensando, no solo en el tema monetario, sino cómo van a recibir, porque claro, ellos son los primeros afectados, ¿cómo están recibiendo el planeta? ¿Cuáles son los impactos de las empresas anteriores? Y claro, si una empresa le garantiza que está otorgándole los productos, los servicios que necesita, pero está velando, por otro lado, con ese impacto ambiental de menor escala, haciendo menor escala o haciendo algo para mejorar o atribuir el ambiente, pues es algo donde los chicos ahí conectan como tal, ¿no es cierto? Entonces, están buscando estas empresas progresistas, estas empresas que tienen un papel más significativo en la sociedad, que aportan más, que dan más valor. Así que esto es muy interesante tomarlo en cuenta como característica de estas generaciones el ser activistas como tal. Sentimentales, sería otra de las características. ¿De qué me refiero con esto? Pues bueno, hay unas marcas que nos han dado catedras sobre cómo manejar el tema de las historias, ¿no es cierto? Conectar emociones con la gente. Por ejemplo, ahí está Disney, con todas las películas, que es impresionante, ¿no? Disney cada vez es un monstruo más grande, donde tiene desde películas infantiles, películas para jóvenes, para adolescentes, bueno, tiene todos los targets, ¿no? Y en cada uno de esos segmentos sabe cómo contar historias, cómo conectar con las emociones. Esas películas donde los niños se sienten realmente identificados y hacen todo porque conectaron con esa historia. Lo mismo pasa con los jóvenes, con los adolescentes. Entonces, y Disney, pues como les decía, nos da cátedra. ¿Qué más? Hablando del tema de los videojuegos, hay otra empresa sumamente interesante. Habrán un montón, pero dentro del esquema de los juegos, es Knocked Up, por ejemplo, ahí mi hijo es conectado con dos de esos juegos de estas, tres de hecho. Pero igual, que cuentan historias, ¿no es cierto? Donde la historia prima te llenas de emoción, de qué es lo que está pasando y eso conecta. Y por eso va el éxito de que estas empresas puedan conectar con estas generaciones. La generación de los millennials y la generación Z. Así que, bueno, sentimientos justamente, ¿no? Como la nostalgia, la melancolía, y en fin, todo este tema. Incluso aquí estaríamos hablando del history telling, que me parece que si no lo he tratado en el podcast, pues me lo voy a apuntar para tratarlo posteriormente, que es un tema muy, muy interesante. El cómo conectar, cómo contar historias, y cómo de pronto tu portafolio de servicios, de que sea algo como que muy frío, se conecta a través de un history telling. Muy interesante. En todo caso, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría que me comenten si es que tienen personas, o están pensando en apuntar con sus productos a estos nichos, ¿qué harían que les interesaría saber más de ellos? Bueno, aquí estoy yo para escuchar sus dudas, comentarios, ya saben, dentro del formulario de katiamap.com. Y quería dar las gracias, también ya les había dicho, la semana anterior hicimos el meetup, el sexto meetup de los emprendedores en el mundo digital, hablando sobre cómo impulsar tus ventas con un CDM. Estuvo fabuloso. Conocimos a gente extraordinaria. Y de hecho, dejo los enlaces en las notas del programa para notificar a aquellas personas que fueron las ganadoras. Así que, y pues bueno, comentarles que ya está definido para el séptimo meetup. Ya lo hicimos un poco anticipado para ir avisando. Va a ser el séptimo meetup. No tenemos definido todavía el tema, pero va a ser el 31 de octubre. El último día, el último jueves y el último día de octubre va a ser el séptimo meetup. En el mismo lugar, ¿no? En el laboratorio sostenible de impacto, el LAF-AS, ¿sí? Que queda en la, en hoy al faro y, ¿Orellana? No. República. Al lado del KFC. Tengo que mandar los enlaces de ahí para que la gente de Quito pueda revisarlo. En todo caso, mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también por seguirme en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista. Espero que sí, sí me confirme el entrevistado. En todo caso, si no, siempre estaremos ahí presentes. Cada día, ¿saben? De lunes a viernes, todos los días de lunes a viernes estamos aquí entregando lo mejor contenido de valor, muy importante para las personas que quieran emprender. Así que, nos vemos. Hasta mañana. Chao. ¡Gracias!